La ley 1658-2013 que rige desde esta semana implica la eliminación del mercurio de la actividad minera. Sin embargo, los mineros artesanales o informales tienen dudas en su implementación. Aseguran que no hay reglamentación para facilitar los procesos de extracción. Aspectos como la actualización de los planes de ordenamiento territorial para las zonas de beneficio aún no cumplen su trámite. No están declaradas en ninguno de los POT de los municipios ni en los planes de ordenamiento básico territorial, en ninguno de los instrumentos que tienen las alcaldías para la implementación de esta medida. El secretario general de Conalminercol aseguró que la eliminación del mercurio incluso traería rentabilidad para los mineros. Con otras técnicas como la gravimetría y las mesas alemanas, se recupera por cada gramo en tonelada el 90% del oro, con el mercurio solo el 60%. Sin embargo, el líder gremial señaló que las condiciones aún no están dadas. Estamos en disposición creando ya las condiciones. Por si el gobierno no da una respuesta, no empieza a mejorar estas formas de reglamentación, pues tendríamos que salir a manifestarnos. El dirigente denunció que la prohibición disparó los costos por kilo del mercurio, que según él aumentaron 400%. Antes un kilo costaba 280 mil pesos, hoy millón 200 mil. Señaló que si bien en Antioquia aún hay muchos retos, es el departamento que más ha avanzado en formalización e implementación. Gracias.